¿Qué pasa con la alianza? El primer era el intendente actual, Daniel Chocarello, sabemos que se presenta en Córdoba por ser alianza, ¿no? Las alianzas se presentan en Córdoba, en la justicia electoral, y ellos también la presentaron en Las Varillas, en la Junta Electoral de Las Varillas, que está ubicada en donde era antiguamente el municipio, ¿no? Allí está funcionando. El edificio se llama edificio CAC de Vila, y es la Municipalidad Viejita. Sí, le decimos la Municipalidad Viejita. Edificio CAC de Vila, hermoso el edificio CAC de Vila. Hermoso, sí, sí. La sala que están utilizando es la de AFIP. Exactamente, ahí están. Nosotros venimos de allá. Los horarios de atención son todos los días de lunes a viernes de 17 a 19 horas. Sí. Si cualquier persona que quiera ir a hacer una pregunta... Tiene que ir en ese horario. Sí, inclusive los extranjeros y los menores que no aparezcan en el padrón de las PASO, porque hay menores, estamos hablando de menores de 16 a 18 años, ¿no? Que no aparezcan en el padrón de las PASO, también tienen que ir a inscribirse y pueden participar, porque así está estipulado en la carta orgánica. Pueden participar también de la elección local. Sí, así es. Bien, nos encontramos a FIERON URIOS trabajando. No es obligatorio, sino que es facultativo. Claro, el voto de 16 a 18 años, según establece la carta orgánica, no es obligatorio, sino es facultativo, o sea, ellos están habilitados para votar, si aparecen en el padrón, por supuesto, aunque si no lo hacen, bueno, no hay ningún tipo de penalidad. Es así. No, claro, muy bien. A diferencia de los mayores de 18 años, hasta 70 años. Hasta 70 años. En ese tramo de la vida es obligatorio. Bien, te digo, ¿quiénes integran esta alianza que se llama ahora Hacemos por Córdoba? Bien. Así se llama la alianza, ¿eh? La alianza. No se llama Hacemos por las Varillas, se llama Hacemos por Córdoba. Bien. Bien. A nivel provincial, el principal referente es Juan Schiaretti. Dice que lo que nos habían mandado es la alianza más importante de la provincia que llevó a un triunfo histórico a la fórmula Schiaretti-Calvo. Eso habían puesto en el parte, ¿no? Bien. Bien. Hacemos por Córdoba es un frente amplio que incluye Partido Justicialista, Socialista, Algen, Demócrata Cristiano, Unión Vecinal, Movimiento de Integración y Desarrollo, que es el MIT. El MIT, Acción para el Cambio, Compromiso Federal, Partido de la Concertación, Forja, y al Partido Fe. Bien, es amplio realmente, ¿no? El Frente o la alianza tiene en su interior, en su seno, todos estos partidos. Ya tiene un reconocimiento a nivel provincial, ya triunfó en las elecciones para, ya se presentó para las elecciones para gobernador el pasado 12 de mayo. Por lo tanto, ahora habrá sido un trámite más sencillo, ¿no? Para otras alianzas que tienen que inscribirse, supongo yo que... Bueno, se presentaron, nos mandaron todas las fotos de la documentación presentada y en esas fotos de la documentación presentada hemos, bueno, lo que nosotros hemos publicado alguna de ellas, bueno, ahí está, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el apoderado de esta alianza, cada alianza tiene su apoderado también, tiene que ir con su respectivo poder. Claro, exactamente. Que acredite que él es el elegido para representar a la alianza. Y bueno, así aconteció, se presentó en la justicia electoral provincial, fue aprobada por la justicia electoral provincial, o por lo menos, no es que fue aprobada, se fue... Se presentó. Se presentó y es recibida, te dan un recibido. Bien. Y luego presentaron también aquí en la justicia electoral municipal. Municipal, aunque no era obligatorio, lo hicieron, digamos, así es. Bien. ¿Qué plazos corrieron? Bueno, el 23 a las 10 de la mañana vencía este plazo de presentación. Todos aquellos que querían hacer una alianza y participar en las elecciones varillenses, tenían que presentarse. Sabemos que hubo otro partido más. Otra alianza. Otra alianza más. Otra alianza que, con sus 25 integrantes, como toda alianza también conformada por diferentes partidos, aunque no tenemos... 25 integrantes estás hablando de la lista. De la lista. Aunque no tenemos... Claro, lo que se inscribe es la alianza, sí. Aunque no tenemos... Bueno, viste que nos mandaron acá, yo estoy buscando justamente... Los partidos que componen, con el detalle que vos leíste recién, los partidos que componen. Hacemos por Córdoba, no lo tenemos. No. Al detalle de los partidos que componen esta alianza. El comunicado que mandaron comunica algunas cosas. Dice el Frente... Bueno, se llamaría Frente Todos por las Varillas. Todos juntos las Varillas, perdón. Frente Todos. Frente Todos juntos las Varillas. Todos juntos las Varillas. Dice... Fue presentado, inscrito en términos de la ley para las próximas elecciones municipales. Falta que la Junta Electoral de la provincia se expida al respecto. Luego de eso daremos todos los detalles y conferencia de prensa, dice. Bien. Es lo único que nos han comunicado. Hemos hablado con personas, con algunas, no tampoco con tantos, pero hemos hablado con algunos de los referentes. Y, bueno, nos pidieron que esperáramos. Sí, estaría previsto una conferencia de prensa para el día lunes. ¿De la semana que viene? De la semana que viene, creo que a las 10 de la mañana. Ya estaría como, digamos, pensada para ese momento. Bueno, pero ahora entonces se presenta este segundo frente, otro frente, otro más. Sí. Ya estamos hablando de dos. De las Varillas. Ya son dos. De dos alianzas que se presentaron. Falta que se expida todavía. Como no sabemos quiénes son los partidos que integran el frente. A ver, ¿qué es lo que se comentaba acá? Se comentaba que era el radicalismo. La UCR, claro. La UCR, que es un partido nacional. Sí, confirmado por ellos mismos. Nacional Provincial. Sí, hablamos con Cravero. Y, claro, nos confirmó que estaba la UCR, es parte de esta alianza. Todos por las Varillas. Todos por las Varillas. Es un partido local. Ese es local. No es ni provincial ni nacional, que es el de Fernando Coicet. Fernando Coicet también estaría integrando esta alianza, aunque no sé, finalmente se pudo presentar con ese nombre. Bueno, lo que pasa es que ahí estarían dos partidos. En un momento nos habían hablado de la posibilidad de que el Frente Cívico, el partido de juegas en el provincial, que acá uno de los referentes es el doctor... José Davene. José Davene, y va a integrar. Después, ¿eso se desestimó? ¿El Frente Cívico no? No. No integraría, o sea, ese partido no está. Después se habló del PRO. Sí, también. No, tampoco no está. Es más, el PRO sabemos que estuvo preguntando para presentarse solo como partido, que esto el plazo vence... El día 27, el sábado, a las... 23 horas, ¿no? 24. 24 horas, a las 0 horas sería, bueno. Hasta el último minuto del sábado, digamos. Es así. Bien. Y nos resta, que también era la incógnita, ver qué pasaba con... Porque hay un referente de... Bueno, lo decimos así, es muy amplio decirlo de esta manera, del kirchnerismo. Lo que pasa es que hay muchos partidos... Claro, que es Pablo Sargentoni. Claro. Pero Pablo Sargentoni fue candidato aquí en Las Varillas por el partido de la Victoria. Victoria. Bien, sí. Lo que pasa es que... O era Unidad Ciudadana, no recuerdo ahora. No recuerdo. Me parece que era Unidad Ciudadana, porque todos han venido por Unidad Ciudadana en esa elección. Él era Unidad Ciudadana en la última, pero él anteriormente también fue candidato. Había sido... Claro. Candidato también de sectores del kirchnerismo. Claro, lo que ahora, como tienen que hacer una alianza de partidos, no sabemos si Pablo tiene... Accede a tener algún... Sello. Se llama sello, digamos. Vamos a ver, sello es decir, yo tengo este partido que me apoya. Para como lo que nos decían, pero esto es una información que nosotros la compartimos con ustedes, pero hay que esperar también que se definan. Nos decían que las alianzas, por ejemplo, tienen que darse entre partidos provinciales con partidos provinciales. Claro, en ese caso, bueno, o partidos nacionales. Sí, con partidos provinciales, pero no partidos locales, con partidos provinciales. Eso podría ser un impedimento. Pero eso se dice que nosotros tampoco lo tenemos confirmado. Entonces, es como que ahí se vuelve medio necesario este tema de los... De los hechos. Bien, se presenta la alianza. La junta electoral provincial, que es la que maneja la información fiaciente de todos los poderes, los apoderados, la documentación de partidos sobre todo provinciales y nacionales que tienen incidencia en Córdoba, es la que ahora tiene que expedirse y decir, esta alianza está bien presenta, responde, digamos, a lo que dice la documentación. Esta alianza responde o no a la reglamentación de la presentación de las alianzas. Esto se está esperando para el día jueves 25 de julio. Claro, que tenga como un plazo más para expedirse. Sí, por lo general es muy rápido. Se hace rápido para darle tiempo después a hacer correcciones, a presentarse como partido. Si no se han podido, si no son aprobados como alianza. Suponete que no te aprueban como alianza, ya no tenés plazos para presentar una nueva alianza. Entonces, sí tenés la opción de, en vez de presentarte como alianza, te presentas como partido. Claro, pero después al interior de esas personas que se prestaron para conformar esta alianza, que ya tienen una lista conformada y demás, habría que ver si aceptan ir por un partido o si tienen que salir a buscar otra gente para conformar la lista. Bueno, eso no lo sabemos. Lo que puede llegar a pasar en caso de que no lo aprueben como alianza. Habría que ver qué pasa si tienen que presentar como partido. Estos acuerdos que nosotros hemos visto ayudan mucho y es la nueva manera de ver la política presentarse como alianza, como frente, porque a bote permite que sectores que son de distinta ubicación en el arco ideológico, conformando un frente, es como más fácil que compartan una lista. En mi, por ejemplo, toda la vida fuiste peronista y de pronto en este caso tenés que ir por la lista 3 del radicalismo. Sí. Bueno, por un lado... ¿Qué ha pasado, eh? O sea, es algo que es moneda. Por hoy es moneda corriente. Hoy podés ir. Pero, ¿y la gente? Viste, ¿cómo lo recepta también a esto? También tiene que ver con quién encabeza la lista. Es la experiencia que yo te contaba en Pozo del Molle, por ejemplo. Viste que el doctor Jorge Roland, bueno, es una persona reconocida en la comunidad y demás. Él iba con el sello de Hacemos por Córdoba, o la alianza, digamos, Hacemos por Córdoba. Y, bueno, hubo gente que estuvo integrando listas, estuvo siendo no solamente parte de listas, sino, por ejemplo, tribunos de cuenta de la UCR. Fueron... Ah, sí. Tenés razón. ...del PRO. Sí. Que fueron en la lista del PRO de Cambiemos. Ah, no, del PRO, porque había sido separada de la elección del intendente en Pozo del Molle, el PRO y UCR, en la elección anterior. Y, bueno, y en esta fueron Hacemos por Córdoba, voy a decir, radicales de toda la vida en Hacemos por Córdoba. O sea, puede ocurrir, no es imposible, aunque no sé si es lo, digamos, lo que todos aceptarían. Habría que ver la gente de las listas si lo quiere o lo quiere hacer. Bueno, pero si la persona no lo quiere hacer, buscan a otra persona. Claro. O sea, vos la lista buscás la manera de presentarla, ¿no es cierto? Claro, el tema es, claro, exactamente. Si no se presentan como alianzas, se pueden presentar como partido. Sí, eso es de base en la información que tenemos, que tampoco no hemos podido, no nos hemos comunicado, no hemos llamado tampoco nosotros todavía con la Junta Electoral Provincial. A lo mejor se acepta todo perfectamente. A lo mejor se acepta todo. A lo mejor ocurre que todavía, como el plazo vence el 27, se presenten más partidos. También puede haber más partidos. Existe la posibilidad de que se presenten más partidos porque fueron cuatro partidos a preguntar. A veces no tenés que preguntar, pero recién decíamos. El Pro fue a preguntar cómo era la normativa, digamos, para presentarse. Está muy bien eso. Y un sector del kirchnerismo. Otro sector, otro sector distinto. Claro, que no estaría conformando la alianza. Que no estaría con la alianza, que no estaría con Sargentoni, y que no estaría con el otro sector del kirchnerismo que está con Chucarello, porque la gente del movimiento Evita es kirchnerista y está con Chucarello. Claro. Para hablar de un ejemplo, pero hay un montón de otra gente que también está ahí. Sí, 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 sí. Y, bueno, gente que a lo mejor... Hay gente que no solo que es Pablo Sargentoni, hay gente kirchnerista que también está con esta conformación de esta alianza, que voy a tratar de acordarme de nuevo, se llama Frente Todos Juntos Las Varillas. Frente Todos Juntos Las Varillas. Por ejemplo, esta chica que nos ha hablado muy atentamente, Luz Calvetti. Que sería, claro, que está a cargo de la campaña, claro. Sí, esta agrupación Somos sería una agrupación. Claro. Que es una agrupación. Que tiene, claro, un perfil también kirchnerista. Bien. Pero ellos estarían con este frente de... Todos Juntos Las Varillas. Todos Juntos Las Varillas. Bien. Con radicalismo, coisetismo y una expresión de kirchnerismo. Los plazos van corriendo. Hay que esperar que lo que diga entonces el ajuste electoral provincial, la Junta Electoral Provincial sacará su determinación, le informará a los apoderados de los frentes que han presentado, y luego ya están corriendo los plazos para la presentación de las candidaturas. Las candidaturas se presentan como último plazo, yo puedo presentar antes a las candidaturas, pero como último plazo se presentan a las 24 horas del sábado. Nos comentaban, recién estuvimos en la Junta Electoral Municipal de Las Varillas, les agradecemos realmente a todos los que estaban allí. Estaba por presidente el doctor Marcelo Sarsofios. Sí. Sí, el doctor Héctor Bruno. Muy bien. Estaba Marina Bainotti. Secretaria de ya hace dos elecciones y media. Que ya le toca ser secretaria. Y Adelaida Borgiatino, la doctora Adelaida Borgiatino, que también estuvo integrando la Junta Electoral anterior. Son tres abogados. Tres abogados. Tres abogados que están trabajando. Y la secretaria. Y la secretaria, que tiene diez años de experiencia, va a tener con esto. Bien, ellos dicen que van a estar, obviamente es su responsabilidad, el sábado a la noche. Ellos van a estar hasta las doce de la noche esperando, porque cualquier grupo, digo grupo porque se necesitan 25 personas. 25 personas que cumplan con los requisitos necesarios. Establecidos en la Carta Orgánica Municipal. Claro, así es. Pero todo el mundo se puede presentar. Esto va a ser el 27. El sábado. Presentás la lista. Allí empieza a trabajar esta Junta Electoral Municipal. ¿En qué trabaja? En fijarse que cada una de las personas que se candidatea, cumpla con los requisitos que están en Carta Orgánica. Eso no se cambia, eso ya está. En Carta Orgánica Municipal. Y tienen hasta el 4 de agosto. Claro, hasta el 4 de agosto para realizar modificaciones en las listas en caso de que haya alguna incompatibilidad de alguno de los miembros, que haya uno repetido, que no cumpla con los requisitos porque no tienen los años de residencia en las barrisas suficientes. Hay algunas otras inhabilitaciones. Yo creo que hablamos. Sí, hay que chequearlo. Pero, por ejemplo, alguna condena. Digo usted que estés con una persona condenada. Bueno, que tengas... Creo que está quebrado económicamente. También nos decían. Bueno, como esa, el tema del domicilio. Bueno, todo esto, estas tres personas de la Junta Electoral, hay más gente también, ¿eh? Pese a que está Omar Pérez también. Hay más gente en la Junta Electoral. Trabajan ellos en la Junta Electoral. Y en este trabajo, que, bueno, minucioso, arduo, ¿qué van a hacer? Van a tomar una determinación y dicen, bien, hemos analizado, las listas presentadas son estas y está todo perfecto. Allí comienza la campaña electoral con la habilitación de la Junta Electoral Municipal. O sea que hasta el sábado es un plazo importante y que hay que cumplir por la presentación de las listas. Y luego de esta presentación de las listas, una vez que estas listas son confirmadas por la Junta Electoral, ya vamos a tener nuestros candidatos. Así es. O sea que después del 4 de agosto no hay más posibilidad de modificar nada. Allí van a estar las cuatro o las tres o las dos, lo que sea, listas, bueno, que van a efectivamente estar para elegir el día 15 de septiembre. Bien. Y ahí vamos a saber bajo qué denominación se realizan las presentaciones. Ahí vamos a saber bien. Bueno, toda esa es la información que nosotros logramos recabar, información absolutamente chequeada, que bueno, obviamente que esto se actualiza minuto a minuto, así que estamos en nuestra tarea periodística intensa. Bueno, esta información estaría caducaría porque... Mañana jueves. Mañana jueves. Por la duda, reiteremos este informe que estamos haciendo. Claro. Sí. Hoy miércoles, mañana jueves 25 de julio, en teoría ya estaría expedida la Justicia Electoral Provincial acerca de la presentación de las alianzas. Eso es lo que estamos todos esperando, pero ahora depende de la Justicia Electoral Provincial. Exactamente. Que es la doctora Marta Vidal. Bien. Bien. Bueno, Analia, seguimos con la FM Vive 98.3. Y si así, no pares ya, es convertido en una enfermedad.